Muy buenas gente, aquí Mr. Danieco con el partido de la Supercopa de Europa entre Real Madrid y Sevilla Partido en el que voy a coger pues el Madrid Así que vamos a ver qué tal será esta Supercopa Ahí vais a Dani Carvajal bastante clavado Y que está de capitán Partido en el que juega Casillas, o eso ha dicho Ancelotti, que va a jugar Casillas Yo no lo pondría, yo pondría ya a que le hornavas Porque Casillas está para sentarse en la grada Hablando claramente, por lo menos a mi parecer Porque vaya mundial hizo, vaya pretemporada, que tampoco ha estado muy acertado Y bueno, esa es la alineación, ¿vale? Y bueno, ruló por ahí por Twitter un vídeo de un entrenamiento en el que le ponía bastante poca gana Así que yo para mí lo dejaba en la grada, pero bueno Ancelotti yo creo que lo pone, pues como jugó la final de la Champions, ¿no? Y esto está relacionado con eso, yo creo que lo va a poner Pues básicamente por eso, ¿no? Y que luego en liga pondrá a Kylo Renabas Y bueno, he metido Lástima que no va a jugar Xavi Alonso Baja importante Así que he metido a Kroos Y bueno, dicen que va a jugar ya James Rodríguez Y por eso lo he puesto, ¿no? Aunque quizá yo pondría más a Di María Pero bueno, como ha estado ahí, que si se iba, que si no Pues bueno Vamos a jugar con los fichajes desde el inicio y ya está Así que nada Joder No estoy yo todo esto pensando, ¿no? En la realidad Yo creo que el Madrid no va a ganar este partido, ¿eh? No sé, tengo esa cosa Porque tampoco es que haya hecho una pre-temporada buena No sé, vamos a ver este balón en largo No va a llegar Cristiano No sé, la Supercopa para mí es súper pronto El 12 de agosto Me parece a mí súper pronto, tío ¿Qué ha jugado el Madrid? Tres partidos, chaval Que no ha jugado más, me parece Tres o cuatro, creo que ha sido O sea Dime tú a mí qué preparación tiene la gente para este partido Para mí preparación cero Estarán los jugadores pues al 60-60 70% quizá No sé Pero bueno, vamos a ver si el partido por lo menos es bonito Pero como os digo, yo veo más entonado al Sevilla Que al Madrid Esperemos que Que bueno, que en la realidad pues gane el Madrid Vamos a ver Benzema Ojo que la pilla Ese balón es tuyo Ese balón es tuyo Toca para Cristiano Cristiano para... ¡Ay! Buscaba a Modric Vamos a ver Vaca Vaca abriendo a la banda derecha para Koke Pero va a llegar antes contra Bueno, Pepe Bien cortado ahí ¡Joder, Pepe! ¡Hostia! Vamos a ver, cuidado con el Sevilla Puede centrar Vaca Despeja a Carvajal Balón para Bale Y vamos a ver si montan la contra Balón en largo para Benzema Benzema no controla Si lo hace fácil Ahí está enviado Y Borra Balón para Alberto Moreno Gameiro Pero corta el Madrid Modric Benzema con Cristiano Vamos a ver Cristiano Cristiano ¡Gol! 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 El primero Primer golito del partido Cristiano Ronaldo 1-0 Se adelanta el Madrid Bueno pues Bien, bien Es bueno que empiece Adelantándose Ahí se adelanta el defensa Ya en cara a portería Y justo ahí que Llega el defensa Para taponar Pero Saco antes el látigo A paseo Cristiano Y el 1-0 en el marcador Minuto ¿Qué minuto va? Minuto 25 Vamos a ver Y Borra con enviar Vale Corta Kroos Vamos a ver Kroos Se la pone para Benzema Benzema la va a poner Cristiano ¡Oh! Cristiano al palo ¡Hostia! ¡Qué tiro! Balón a la madera Vamos a ver ¡Modric! ¡Uf! 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 ¡Hostia! Un poquito ha faltado ¿Eh? Para que fuese eso Por lo menos Para que fuese a puerta Luego ya yo creo que Beto Despejaría a Körner Pero Joder Ha traído peligro Ese disparo de Modric Ahí Pepe Imperial En el salto Bien Recuperado por Modric Toni Kroos Para Benzema Bale Le devuelve Benzema Benzema Gol 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 Que buena jugada del Madrid Vaya triangulaciones Y esto ha acabado En el 2-0 Ahí veis Modric Con Kroos Buen movimiento Ahí de Kroos Quitándose al defensa Benzema para Bale Bale se la devuelve Ha sido Ha sido un golazo ¿Eh? Muy buen gol este De Karim Benzema Que bueno Pone un poquito de tierra De por medio Y ya le va a costar más Al Sevilla Con este 2-0 Al Madrid más cómodo Vamos a ver ¿No? Minuto 32 Todavía queda mucho partido Vaca Y el Sevilla Seguramente Que no se dé por vencido Bueno En la realidad Seguramente se dejen Los cuernos ¿No? Contra el Madrid Más sobre todo Así que por eso Le temo yo a este partido Por eso creo que El Madrid no va a ganar Esperemos que no sea así Vamos que recupera Cristiano La puede poner para Benzema Vamos a ver Benzema Uy Corta pareja Yo hubiese preferido Al Benfica Mucho antes que al Vamos a ver Bale puede decir Al Benfica antes que al Sevilla Me parece más Un rival más cómodo Pero bueno Luego eso tampoco Nunca se sabe ¿No? El Benfica En las finales Que ha jugado Siempre ha competido Vamos a ver Benzema Benzema Para Bale 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 pronunciar James, aunque me resulta muy raro y muy incómodo de decir, pero bueno vamos a ver, Benzema Benzema para Bale nuevamente Cristiano vamos a ver Cristiano, se va de coque puede tirar, puede chutar uff, arriba muy alto ese disparo se fue por encima del larguero, pero está apretando el Madrid, le ha podido caer ya otro golito más al Sevilla esta primera parte que se va a terminar, minuto 45 y no ha dado nada, ojo que puede hacer el tercero Benzema uff, hostia hostia que trayazo al larguero con ese trayazo termina la primera parte madre mía, dos goles y dos palos en este primer tiempo vamos a ver el segundo si sigue así de animado y de entretenido segunda parte que comienza ya sacando el Sevilla pareja para Alberto Moreno vamos a ver que recupera Bale Bale se la pone para Benzema Benzema para Cristiano uff, atento Beto salió rápido para quitarle el balón de los pies lo pone en largo el círculo central Modric cortando Benzema para Bale Bale la puede poner en largo para Cristiano o toda la ventaja para Beto Facio protegiendo vamos a ver que lo pone con la mano para Koke y borra y borra con Reyes Reyes abriendo más a la derecha todavía presionado por James Rodríguez minutos iba a decir minutos del Sevilla pero bueno ya ha recuperado el Madrid minutos de posesión vamos a ver Cristiano recupera Koke Vitolo Alberto Moreno ojo que recupera Modric no hay falta Modric atrás con Kroos Kroos para Bale Bale la puede poner ahí para Carvajal no llega banda no llegó ahí Dani Carvajal y saca rápido el Sevilla cambiando de banda balón para Reyes presiona Coentrao no hay falta según el árbitro Gameiro vamos a ver Gameiro abriendo mal balón para James Rodríguez Ronaldo vamos a ver Cristiano cortónico pareja buen corte ahí con el pechito Bale balón para Modric Benzema de primeras quiso combinar no pudo esta segunda parte que todavía no tiene parece ser un dueño claro vamos a ver Vitolo que se va de Dani Carvajal Alberto Moreno para enviar vamos a ver Vitolo que se puede hacer un lío presionado por Modric y Bale recupera Benzema Benzema oxigenando un poquito el juego y Cristiano oxigenándolo todavía más Coentrao para Benzema ese balón es bueno a córner despejó la defensa que hace Benzema sacando un córner me da igual lo dejo no me voy a entretener a cambiarlo ahora me la pela un poco quien saque aquí vamos a ver Coentrao rebota balón para Carvajal Bale vamos a ver Bale Bale la va a poner y balón a córner bueno pues nuevamente Benzema que raro Benzema sacando el córner vamos a ver la pone arriba Coque James para Carvajal puede tirar nada sin peligro alguno ese balón muy bombeado una folla seca pero que no tenía ningún peligro va a sacar de puerta Beto minuto casi 70 Modric recupera Vitolo balón para Vaca vamos a ver Vaca abriendo a la izquierda para Alberto Moreno bien cortado por Carvajal Cross Cross para Benzema hoy Benzema vamos a ver nada la pierde balón para Reyes retrasando a Coque banda derecha vamos a ver que corta el Madrid recupera el Sevilla abriendo a banda derecha para Coque Coque buen regate balón para Gameiro vamos a ver Gameiro centra ese balón se pierde por línea de fondo va a ser saque de puerta va a sacar Casillas lo hacen largo al salto Benzema pero el balón es del Sevilla Reyes balón para Pepe Cross James vamos a ver James quiso conectar con Benzema pero el balón se fue muy largo demasiado fuerte ese envío minuto 81 y si el Sevilla no marca pronto el Madrid va a ser ganador de este de este partido de la Supercopa vale balón fuera de banda si no le pone remedio el Sevilla en estos 7 minutos que quedan más el descuento mala entrega de James recupera Coque a punto de perderla vamos a ver esa presión para Jairo Jairo la pierde ante Dani Carvajal vamos a ver Benzema tiene abierto ahí a Bale Bale se puede internar en el área la pone para Cristiano tío alarga el pie que llegabas joder que ocasión vamos a ver James que esto no ha acabado pues si se ha acabado Jairo vamos a ver balón para enviar que bien Modric ojo que la tiene vaca bien al suelo ahí Pepe Sergio Ramos balón para Kroos ojo que la puede poner oh que buen pase que buen pase para Benzema no hay fuera de juego Benzema Benzema ay no me tenía que haber hecho eso mierda mierda joder si me ha ido tío ahí bueno con eso acaba el partido victoria para el Madrid campeón sería de la Supercopa de Europa vamos a ver así que nada a ver qué tal a ver cómo cómo acaba el de la realidad como siempre espero que os haya gustado así que like si fue así suscríbete si aún no lo estás y nos vemos en la próxima sed buenos sed felices y hasta luego adiós chau